Hola, ¿cómo están? Les traigo un nuevo video para el canal, esta vez sobre mi Rally Trap Número 1. Les estaré comentando qué estaba sucediendo, ya que este tipo que tengo al lado me estaba haciendo un test para saber la formación delantera. Y como les estoy enseñando, estos dos informes fueron ataques de artillería, no me hizo daño. Después me atacó con caballería, ya que ya me hizo algo de daño. Entonces yo pensé que este tipo pensaba que estaba en palacios de infantería. Y por lo tanto, debería ir con un rally de caballería, en teoría. Entonces, él me declaró la guerra 5 minutos, aquí está, 5 minutitos. Y comenzaron a llegar sus compañeros para unirse al rally. Le revisé el perfil del gremio, y era un gremio considerable. Solo que le faltaba a los capitanes rally en la cual pegaban fuerte. Mira, ese primero que le envió las tropas, fue muy rápido. Yo incluso le revisé el equipo de guerra, y era un set de velocidad, de rapidez, pero mítico. Entonces, tal vez la marcha así era considerable, pero yo suponía que era un rally de caballería. Me dieron título de payaso. Entonces, yo con una granjita, el que llegó y me comenzó a explorar. Este castillo yo lo uso de soporte. Más que todo, hay capitanes de rally que, faltando segundos para que salga el rally, comienza a colocar su potenciador de ataque. Y es por eso que yo la estaba explorando. Y con eso yo tal vez puedo saber con qué viene. Pero, en ese instante, él tenía lo que viene siendo una anti-exploración. Pero igual, yo puse las falas de artillería. Y, efectivamente, era un rally de caballería. Ya que las tropas eran rápidas. El test que hizo, era más enfocado a lo que viene siendo un rally de caballería. Y ya, fue una fase de captura. Y ahí está, capturado. No es tan fuerte como, digamos, ahí está el equipo de guerra. Solo tenía una pieza de campeón mítico, que viene siendo la mano secundaria. No es gran cosa. Después llegó este, me exploró. Pero vamos a estar revisando el informe de la batalla. Mira, palajes de rango. Un rally de caballería. Estos son sus cinco monstruitos. Yo los veo al máximo, como pueden observar. Incluso los monstruitos de paga. Estos dos están al máximo. Gargantúa y al escarcha. Yo utilicé la falda de rango, como pueden observar. No me hizo tanto daño. Como digamos, este es el equipo de guerra. Si no lo han visto, no es gran cosa. Ya que los fuertes fuertes, pues, son de campeón. Atacó muy bien. Su tropa colchón y asedio. Así que no hay mucho que ver aquí en un rally unitropa. El tercer chac me gusta todo eso. Me encanta ver su tercer chac. Y bueno, el que había llegado y me exploró, me declara la guerra cinco minutos. También le comento que Love le estaba armando rally a mi castillo de soporte. Ya que este estaba molestando por ahí. Y ese castillo no tiene tanto poder como digamos. Tiene 300 millones nada más. Entonces, otra cosa que yo hice aquí es revisar que R4 estaba activo. Me di cuenta que Francisco05 estaba activo. Así que escribí en el chat del gremio. Ya que necesito entrar en mi castillo de soporte. Con el fin de recibir un rally de corta distancia. Y también utilicenlo como guarnición. Ya sabes que eso es una forma para reaccionar mucho más rápido en los rallies. Y peor que ya van de rescate. Y bueno, puedo usar alfombras. Le dije el mensaje a Francisco. A ver si lo lee. Si no, pues tocará recibirlo como lo vio el tiempo. Ok. Ahí está el santuario. No es tan golpeado como digamos. Puedo seguir recibiendo rally sin curar. Mi granjita estaba explorando el que le estaba armando rally. Y el que me estaba armando rally a mi cuenta principal. Ya que ya saben. Algunas veces coloca apondenciadores antes que salga rally. Y bueno. Aquí yo le estaba provocando con mi castillito pequeño. Nuevamente reviso que R4 más me podía ayudar. Pero a buena hora Francisco05 contestó. Y entonces lo que hice es primero recibir el rally. Salió fuego. Y saltar. Cambiar el nick. Y bueno, cambiar el gremio. Para que no sospechen que era del mismo gremio. Entonces ese trámite me demoré un poquito. Mientras que regresen todas las tropas. Y aquí ya le iba a decir acepta. Porque ya había hecho todo ese trámite. Y ya había aceptado a mi castillito. Le hice un nick. Me dio tránsito ahí. Y le digo ya. Pues muchas gracias. Eso me va a ayudar bastante. Incluso en un rally que más adelante viene. Ok. Entonces lo utilizo. Me reubico cerca. Y esto pues. Es una guarnición. Esto me va a ayudar bastante. En reaccionar mucho más rápido. Lo que viene siendo los rallies de corta distancia. Como ya saben. Ok. Llegó. Ya nomás faltaría poquito. Para que salga ese rally. Le coloco las falas de rango. Ya como predeterminado. Y espero que salga este rally. Tal vez sea un rally mixto. Porque son muy famosos. Para liberar líderes de tus compañeros. Ya que. Como ven en canales de YouTube. Van en rally mixto. Y pum te queman. Entonces falas de rango. Para rally mixto. Es bien efectivo. Y salió el rally. Yo ya sabía que era un rally mixto. Por lo tanto. Ya salí del mapa. Iba demasiado lento. Tuve tiempo para regresar el equipo de guerra. Y era pues. Considerable. Pool mítico champion. Pero. Le faltaba la copa cambiarla. Fue estampado y capturado. Muy fácil. No moví casi nada. Ponteciadores nada. Y bueno. Tanto la pierna. Como la mano secundaria. Estaban maxeados. 12 astralitas. Y aquí está. Capturado. Falaje de infantería. Atacó muy bien. Los rally mixto. Se ataca con falaje de infantería. Y eso es súper efectivo. Su monstruito. Está bien seleccionado. Porque tiene monstruito de escudo. Y eso. Es lo efectivo. Falaje de rango. Muralla abajo. Con eso. Lo puedo capturar fácilmente. Pues. En vivo muy poca. T5. Considerable. Por razón. Que no hizo tanto daño. Y esos son mis héroes. Monstritos. Pero esos monstruitos. Están seleccionados. Para capitanes de rally. Más fuertes. Love 23. Me armó rally. Este viene siendo el tercero. Y el que armó rally. A mi granjita. No es tan fuerte como digamos. Un me gusta. En el tercer chat. Y no olviden dar me gusta. En este video. Si les está encantando. Ya que esto ayuda. Para que YouTube. Recomiende este video. A más usuarios. Ok. Viene el tercero. Aunque no era tan fuerte. Como este. Este ya es algo fuerte. Pero no es. Lo que me gusta capturar. Me gusta capturar. Fulastralita 12. Y con buenas cantidades de T5. Especialmente. 60% como mínimo. De esa cantidad de T5. A eso me refiero. Entonces nuevamente. Trezo la guarnición. De mi castillito. No hace ni siquiera. Para atacarme en solitario. Ok. Este que llegó. Y me atacó con Pyris. A mi castillito pequeño. Ya que mi castillito. Estaba explorando. Como loco a todo mundo. Y es por eso. Que recibió Pyris. Ya faltaba muy poco. Por lo tanto. Formación de ejército. Y mi castillito pequeño. Ya estaba en la atalaya. Salió el rally. Y era un rally. De full infantería. Fue algo lento. A pesar que le usaron bastante alfombra. Igual. Fue estampado. Capturado. Y no era gran cosa. Pero no sabía el daño que me podía hacer. Palaz de infantería. Para un rally de infantería. Está muy bien. Está excelente. Yo reaccioné. Y coloqué la fanaje de caballería. Ok. Coneo feroz. Y buen petito. Estaban al máximo. Y muy bien. Ahorita estas cuentas. Ya tienen sus monstruitos. Todos maxeados. Y bueno. No tienen ninguna pieza. De campeón mítico. Era de esos jugadores. Que tal vez. Estén pegando unos 900%. Aunque anteriormente. Estos pegaban 800%. Ok. Esos serían todos. Los rallies. Incluso. Él dijo. Buen trabajo. Ellos estaban aburridos. Y se querían divertir un poco. Ellos me recibieron. Con una buena recompensa. No sé. Por dos líderes. Me dieron 90k de gemas. Y bueno. Eso ayuda a recuperar. Las tropas. En la cual perdí con ellos. Aunque no necesitaba. Yo se le iba a hacer gratis. Y bueno. Espero que les haya gustado este video. Y sin más que decir. Nos vemos para la próxima.